Amigos de los pebrasos de la Baida al Baida, hoy estamos a 5 de octubre y cogiendo por rebollones. Como no hay muchos y está todo seco, aquí tengo a mi amiga Purín. ¡Purín! Saluda a los amigos de los pebrasos. Hola, hola, hola. Mira, aquí tengo a Marieta, mi mujer. Hola. María. Y ahí, por ahí va mi amiguete. Pero mirad esto, mirad lo que hay aquí. Tú, ven aquí, ven aquí, Purín. Mirad esto. No hay, ¿eh? Mira, 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 eso es una pocha solo, ¿eh? Mirad, ¿eh? Cómo están. Córtalos, María, cariño. A ver, ¿cómo están? ¿Están sanos? Mira, a ver. Ese no, ese está cocao. Ese está cocao. A ver, tíralo, tíralo. No, ya está. ¿Ah, no? Mira. Bueno, mi guete, para que veáis que sí que hay, sí hay. Ya os dije ayer que salgáis, que donde hay un poco de humedad hay, y hay muchos, ¿eh? Pero muchos, os lo aseguro. Venga, un saludo, campeones. Y que hay muy buenas tetas. Hasta luego.